En un viejo prao destino y me agreda De aquellos tan brujos que aquí entrarán Y vio una mosquita de la arena De perros tabaches y de bronce Un baño de flores de su mergana Pa' todos los mosquitos que iban a donde Pero en los amores aquella sultana Era tan bonita como desgracía Una noche misteriosa que en el fin me escuchó Esta bonita graciosa sin saber quién la contó ¿Dónde vivían las bolas? ¿Quién era tanto que terminará? ¿Dónde vivían las bolas? Ahí vive quien yo quiero ¿Dónde vivían las bolas? ¿Dónde vivían las bolas? El tiempo pasaba y nadie sabía De aquella coppilla Siendo el ganador Maldó mal no alguien que ya sugería Ah, de perro, pero hubo el amor El baño de flores que no suena Maldó los mosquitos que iban a romper Quedó en la noche Quedó en tristeción Quedó en tristeción Muy cierta mañana Sin dueña y sin dolor No quiero quedar Aunque oírla no pudieron Cuando del barrio marchó Asegura que no quiero Quedó en tristeción En tristeción En tristeción En tristeción En tristeción A ver si la fregida Me da la razón de la cara Para la canción de la fregida De la fuente, la de miedo Que en la tierra se derrida Sin pena de mis terrenos Am Am ¡Suscríbete al canal!